Pero en estos últimos minutitos que nos quedan, nos gustaría con Andrea irnos al tema del acuario. Esta medida que recientemente has tomado de cerrar el acuario. Y bueno, Andrea tenía una pregunta para hacerte con respecto a... Bueno, que lo has transformado en un centro de biodiversidad. Así es. Primero, saber qué significa eso y que lo... Te hago rápido las preguntas, así vos después te podés playar. Y qué te llevó a vos a tomar esta medida, si fue un poco la presión de las firmas, de la Biascorpus, o vos ya venías pensando en esta situación. Esta medida es consecuencia de esto que le estamos planteando. Un modelo de ciudad que planteamos, una ciudad con un desarrollo sostenible y que la... Difíciles de llevar a cabo y que se hacen y bueno, se desconocen. Y que son grandes logros. Es fundamental el cuidado del arbolado, de los espacios públicos. La ciudad de Mendoza tiene edades con sus facultades de veterinaria, colegios de veterinarios y demás. Tener un acuario y que iba a estar a la altura de las grandes ciudades del mundo. Él termina su mandato por un golpe de estado de evasión de la biodiversidad. Exacto. Con objetivos claros, diseñar unas estrategias y programas de educación orientados a la flora y fauna local y haciendo hincapié en las cuatro ecoregiones de la provincia. Con institutos que funcionan aquí, con alguna vez una tortuga de orejas rojas, como les decía. Exacto. Que cuando crecían, algunas las compraban en algunos de estos establecimientos que lo vendían. Cuando crecían ya no las podía tener en la casa. Las llevaban al acuario. Las llevaban al acuario. Entonces digo, no compremos, no vamos a recibir otras las medidas. No solo cerramos las visitas al público, sino que también decidimos no comprar ni recibir nuevos ejemplares. Sobre los que tenemos, evaluar la posibilidad de la relocalización y ahí, bueno, está el protagonista, es el tortugo. Antes de llegar al protagonista que es el tortugo, ¿y dónde se llevarían esas especies que hay? Bien, primero... O sea, dentro del país, afuera del país... No, no, primero que el resto, salvo algunos ejemplares, muchos han sido comprados. Es decir, comprados a otros acuarios, establecimientos. Entonces, y cada uno de esos ejemplares tiene un periodo de vida. Entonces, bueno, nosotros, primero, el mantenimiento de las instalaciones, como lo hemos hecho siempre. El cuidado de cada uno de los ejemplares. La posibilidad de articular con otros establecimientos, con otros acuarios, para ver la posibilidad de relocalizarlos, ubicarlos allí. Eso va a ser una de las mesas específicas de trabajo. O sea que estamos en estudio, en un proceso de estudio. Es decir, de cada uno de los ejemplares. Llegó acá a Mendoza en el año 84, luego fue rescate... Nos ha dicho que existe la posibilidad de recibirlo, previo a realizar algunos estudios del tortugo, que recién se pueden realizar en septiembre o octubre, por la temperatura. Sin visita de público sería... Bien, porque esa es una de las... Si no vamos sin visita, ¿está cerrado? Bien. ¿Está cerrado? No, 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 no se trae nada, si es que lo reciben ahí. Bien. Con respecto al lugar que existiría la posibilidad, ¿sería sin visita al público y sin exposición? Tema y que, eso hay que tenerlo presente también, Tema y que en Mundo Marino, Aquarium, bueno, exhiben a esto, a cada uno de los ejemplares. Porque ese es uno de los principales enojos de la gente. Por eso nosotros, cuando planteamos la posibilidad de relocalizarlo, primero, descartando, en esto quiero ser enfático, todos los especialistas que hemos consultado, cuando hablamos de la posibilidad de liberarlo al mar, nos han sido claros, corre un riesgo alto de sobrevida... Es que no está adaptado para poder luchar... ...por más de 40 años en una pecera. Aparte transmitiría una enfermedad. Puede ser transmisor de enfermedades. No existen santuarios, como puede pasar con el caso de elefantes del ecoparque o con los osos pardos o con algún otro ejemplar del ecoparque que ha sido relocalizado, no existen santuarios. El lugar natural donde deberíamos relocalizarlo en hábitat marino sería en el Golfo de México, imaginémonos el traslado de un tortugo, que es un geronte, que lleva una gran cantidad de años aquí en el acuario, trasladarlo al Golfo de México. Nos han dicho del altísimo riesgo del traslado solamente, y también después de ser liberado. Entonces las alternativas son algún establecimiento de estos que he mencionado... Y seguir buscando, ¿por qué? Seguimos buscando. A ver si yo entendí mal. Si aceptan en este lugar donde podría trasladarse, ¿cómo es el lugar? ¿Es más grande? Estamos hablando de Aquarium, que es el establecimiento con quien nos hemos comunicado en estos últimos días. Nos dice que existiría la posibilidad. En este lugar, ellos necesitan una serie de estudios, análisis, examen que tienen que hacerle el tortugo. Recién se puede hacer en septiembre o octubre porque hay que sacarlo de la pecera para hacer esos estudios. Y obviamente quieren evaluar también el riesgo de trasladarlo y que esté allí. Si superestrés, si les baja las defensas. Y ahí todos los especialistas han dicho que tenemos que, a la hora de tomar una decisión, evaluar si en el lugar donde va a ser trasladado va a estar en mejores condiciones que como está en Mendoza. Que insisto, una pecera de 20 mil litros de agua, sin ningún tipo de obstáculo que les permite nadar y ejercitarse. El tortugo macho nunca sale a la costa cuando está en el mar, está permanentemente en actividad. Eso es lo que sucede con Jorge. Sistema de filtrado, control de la salinidad, de la temperatura, del pH, controles de los veterinarios. Es decir, si en algún lugar nos aseguran que va a estar en mejores condiciones que aquí en la ciudad, no duden de que voy a ser el primero en tomar la decisión. En el caso de que se quedara acá, ¿se mejoraría la pecera o seguiría estando así? Nosotros podemos evaluar la posibilidad de ampliar y obviamente que entendemos que en Mendoza está mejor cuidado que en ningún otro lugar. Si alguien me demuestra que en Temayquén, en Acuarium o en algún otro establecimiento va a estar mejor, insisto, no voy a dudar en llevarlo yo a ese lugar. Julpiano, ¿has tenido la posibilidad de sentarte a tener un intercambio de ideas con quien interpuso el habeas corpus, el doctor Mellado? ¿O existe esa posibilidad? Al doctor Mellado lo conozco hace mucho tiempo, conozco de su interés por esta agenda. Y obviamente que nosotros nos hemos expresado en ese habeas corpus con las presentaciones correspondientes, los informes que nos ha pedido la jueza, que resolvió ayer, en el día de ayer, declarar abstracto el habeas corpus, porque entiende que con esta decisión que hemos tomado de la transformación del acuario en un centro para la conservación de la biodiversidad, el programa que estamos llevando adelante, las reiteradas y permanentes consultas con otros establecimientos para evaluar la posibilidad del traslado, entiende que esa causa ha devenido abstracto, es decir, no tiene sobre qué resolver, y la jueza, la doctora Rena, si mal no recuerdo el apellido, destaca en sus considerandos de que todos los centros de investigación, especialistas que han sido consultados, prácticamente descartan la posibilidad de liberarlo al mar. Bien. En segundo lugar, dice, no hay santuario a dónde llevarlo, que era lo otro que se pedía, y dice, bueno, el municipio en cuanto a la relocalización en otros establecimientos, está haciendo y ha acreditado que está haciendo todas las gestiones posibles, y que si hay un mejor lugar, allí va a ir, así que bueno, resuelto el habeas corpus, y obviamente nosotros el compromiso, como lo he dicho desde un comienzo, de garantizar acá, el eje pasa por el bienestar animal, el bienestar del tortugo, si en algún lado nos garantizan de que va a estar en mejores condiciones, allí voy a estar yo tomando la decisión. Porque bueno, la medida fue un gran cambio, para la sociedad, para la mirada, bueno, lo mismo que el traslado de los elefantes, que ya sé que es del gobierno. Ulpiano, André, ahí Sebas nos está diciendo que ya... Nos va a pagar la luz. Se nos está acabando el tiempo, y me gustaría redondear con la última pregunta, y es si tendremos ulpiando... Gracias. 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 Gracias.